Esta noche en directos de la CDMX, Radio Fórmula presenta La Maldita Hora. Y con ustedes, su despreciable conductor, Jorge Cayo de Hacha Aviles. Y aquí seguimos. Con tanto cambio y aquí seguimos. Hay que darle grasa a Dios. Dios de mi vida. Oigan, señores, amigos y amigas, ya están ustedes. No, ya, yo ando con el Jesús en la boca todos los días. Day by day, día por día. Yo no sé, ajá, así vivimos. Señores, amigos y amigas, ya están ustedes en esta maldita hora. Son las nueve en punto de la noche. Que no se voy a convertir en media, ¿verdad? Ya pasa que mañana es media hora. Y les agradecemos que nos sigan sintonizando en el 104.1 de FM 1500 DM a través del Facebook Live. Obviamente lo están haciendo en el Facebook Live oficial de Radio Fórmula. Les íbamos a platicar de este periodo de intercampaña. Y lo vamos a hacer. El PRI y el PAN se están agarrando de las greñas por un segundo lugar en las encuestas. Pero no es así. Realmente no es así. Se están agarrando de las greñas por una peluca. Se están agarrando de las pelucas. Se están agarrando de las pelucas. Así es, los rebeldes de Acción Nacional, los rebeldes del PAN, publicaron anoche un video que revela lo que es conocido ya en todas las esferas políticas como el Peluca Gate. Dios de mi vida, el Peluca Gate. Imagínate que viene un extraterrestre y le dice, ¿Qué está pasando en México? El Peluca Gate. Cosas importantes. Cosas importantes. Sumamente importantes. Donde se ve a Ricardo Anaya en este video. Y esto es en serio. Se ve a Ricardo Anaya empelucado y sacando sus mejores pasos en la boda de Manuel Barrero. Oh, al empresario que había negado más que Judas a Cristo. Lo vamos a platicar. Les vamos a mostrar el video. Y vamos a analizar todas las aristas también. Bien, hoy, otro que no salió bueno para el trompo, pero él dice que sí para el valero. Para el valero salió bueno. Y es que, de verdad, ya nos vamos a volver locos. Y le estamos encontrando significados místicos a cualquier tontería. A cualquier tontería. Otra cosa que si los extraterrestres intentaran explicar. Este es el candidato que va adelante. El valero lo dijo, el valero. Pero hay alguien, ya saben ustedes quién, que está particularmente obsesionado. Buscando que algo le diga que la tercera sí es la vencida. Y hoy les digo a todos, ya lo logró. Ya triunfó en su tercer intento, pero en el valero. Ahí está muy bien, que se entretenga mucho. Todavía no empieza la semana santa. Ojalá y empiece pronto. Y el águila que cae, es decir, Cuauhtémoc Blanco, ya va en la segunda. El exfutbolista mandamás de Cuernavaca. Dios de mi vida, no lo puedo creer. Y aspirante a gobernar Morelos, quiere aplicarle la cuautemiña a la FEPADE. Que confirmó que hay dos carpetas de investigación contra el hijo pródigo de Tepito. Que ahora está en Cuernavaca y que quiere ser gobernador de Morelos. Bueno, no me lo van a creer también. Y esto, esto, fíjense que me da gusto. No me lo van a creer. Pero para prevenir enfermedades de transmisión sexual en Campeche. Específicamente el VIH. La Secretaría de Salud Estatal está poniendo condones a la fuerza. Pero si están buscando trabajo, pues ya saben. Pero no, no es lo que se están pensando, cochinos. Ola de cochinos. Ni tampoco se trata de que se los metan por la nariz los condones. Estoy hablando de la mar, Dios de mi vida. Se trata de promover el uso de condón sin importar si viven en una galaxia muy, muy lejana. Les vamos a decir de qué se trata. Y hace unos momentos se llevó a cabo la ceremonia de despedida del Campo Ciudad de México Tecnológico de Monterrey. Ya se va a tirar el campus. Recordarán que resultó dañado durante el terremoto del 19 de septiembre pasado. De allá vengo, amigo. De allá vengo. Y ya se va a tirar todo el campus. Fíjate que me pude meter ahí a las... ¿Cómo quedó? Bueno, vale, vale, vale. Ahorita tenemos video, ¿no? Vale, vale. Va a ser demolido. Y por último, aunque el Senado de la República siguen enamorados y llenando corazoncitos en el Instagram del primer ministro canadiense, Justin Trudeau. El sex symbol y el segundo presidente más guapo del planeta, primer ministro, porque aquí tenemos el primero, hizo el oso de su vida en su visita a India. Nada le salió bien. Parecía a Donald Trump haciendo el ridículo y sus errores de vestuario o disfraces fueron muy criticadas, en especial por Marie France Basso. Vamos a platicar de todo eso. Les fue muy mal a Justin Trudeau. Muy mal. Nadie es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. 55, 3, 86, 32, 44. ¿Qué les preguntamos hoy? ¿Creen que Anaya se coló a la fiesta? ¿Creen que Anaya se coló a la fiesta? Vamos un corte, regresamos. Sí, no, que barrero, que ya que él está cooperando. Dicen las malas lenguas. No sé si sea cierto. Ah, pues sí. Yo también creo. Mira, piénsalo así. Él es un empresario que a él particularmente le vale madre si Ricardo Anaya se convierte en presidente o no. Supongo que sería bueno para él. Pero. Pero quién sabe. Ajá, pero que, a ver, si un día la oferta es o confiesas o te vas a la cárcel, pues confiesas, ¿no? Pero, o sea, lo que yo pensé es por qué exponer a todos los otros invitados cantando lo que pasó, pasó entre tú y yo. O sea, del 2005, la moda horrible con el churrito. Es que es 2004. 2005. 2005 el video. Como que está muy humillante para los otros que salen en el video. Le puse también, le intercalé la entrevista de Loret. Ah, no lo conoce. De Loret. Cuando le dice que no lo conoce. Eso está buenazo. Oye, pero a ver, Ricardo Anaya también ayer me dio miedo a algo. ¿Qué? Está idéntico. ¿Qué? Pasaron 14 años. ¡Guau! Sí, cabrón, sí, eso sí. ¿Qué pedo, Ricardo Anaya? Es un vampiro. ¿Qué pasa, güey? ¿Tiene 39? ¿Tiene 39? Tenía 27, 26. Sí, estoy idéntico. No, 25. ¿Qué tomas? No, 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 te veías muy mal a los 25. O sea, güey, si estabas muy mal. O sea, güey, si estabas muy mal a los... No hay besos para nosotros, ¿eh? ¿Por qué no hay besos para nosotros, eh? Nosotros también queremos un beso, Manuel Miguel Ricalde, dice Isma Ruiz. Hernández, buenas noches, Chairos. Buenas noches, Ismael. Pues que ya no te habían corrido de la radio. Todos los días nos corren y al día siguiente nos recontratan. Aquí es día por día. Vivimos con el Jesús de la boca aquí. Con la boca. Saludos desde Lerdo de Durango. Arriba Andrés Manuel, próximo presidente. Y no abores mis comentarios. Pablo Noriega, de todos los minutos que tengo en mi vida, pasaría cero borrando tus comentarios. Abriendo la conversación. Señoras y señores. WhatsApp de confianza. 55-386-3244. La radio es confianza. Dos anuncios parroquiales tenemos el día de hoy. Y el primero es, es cumpleaños. Y miren, yo sé que se van a enojar, pero es cumpleaños de José Antonio Mid. Antier fue el día de Anaya. ¡Feliz cumpleaños! ¿Antier fue el día de Anaya? El día de Anaya sí, pero... ¡Ah, fue el fin de semana! Era domingo. Pues felicidades para los dos, tienes toda la razón. ¿Y el Jaguar fue al principio de mes? Exactamente. Ahí están las mañanitas. Para Ricardo Anaya, para el Jaguar, para José Antonio Mid que cumple el día. Y para, y adelantadas para Andrés Manuel, ¿cuántos cumpleaños de Andrés Manuel? En el 13 de noviembre. También lo vamos a amar. Margarita no sé y tampoco fueron conocidos. A todos festejamos en este programa. Es el día del cumpleaños. Y también el día de hoy, nuestro compañero, querido compañero Carlos Loretta, nos dio en su tuit que este viernes, este viernes será su último programa de mi parte. La verdad es que no, no tuvimos, este jueves será su último programa. No pudimos tener una mejor bienvenida la vez que nos ofrecieron que llegamos aquí a Fórmula. Un tipazo, una excelente persona. Toda la, todo el, le deseamos todo el éxito. Y se lo repito porque se lo puse en Twitter hace rato. Porque la suerte no la necesita. Es un hombre muy, muy hábil, muy exitoso. Yo lo que le deseo a Carlos es que descanse, por el amor de Dios. Uy, yo no sé cómo. No duerme, ¿a qué hora duerme? Fíjate que hoy estamos platicando de eso. No duerme ese hombre. Así la vida es la noticia. No, porque además hace ejercicio. Ah, no sabía. Bueno, 10 años de contraportada aquí en Fórmula. 10 años. Muchas felicidades a todo el equipo. 10 años, 10 excelentes años. Y pues nada, nuestra admiración y mucho éxito. Mucho éxito a todo el equipo. Un abrazo, Carlos. Un abrazo. Amigo y compañero. De parte de todos los aguachiles. Aquí le mandamos saludos. Muchos años, Carlos. Y este, ahora sí. Yo lo conocí cuando tenía 18. Es cierto. 18 años. ¿Y cómo se veía? No, estaba empezando. ¿Se veía igual o se ve mejor ahorita? Era gordito, Carlos. ¿Qué? Era gordito. ¿Qué, qué? Es que tenemos una duda aquí en el programa. Hay gente que pasan 13 años y se ven igualitos. Ah, ¿no lo platicamos esto en el aire? No. Ah, es que estamos chismeando del video de... A ver, les platico qué video. Ahí les va. Los Rebeldes del Pan. Este grupo creado por el cuasipriista Javier Lozano, que ha estado platicando mucho con nosotros. El día de ayer, en su cuenta, Javier Lozano publicó un video que revela el ya conocido por todos los medios en este país, el PelucaGate, donde se ve a Ricardo Anaya empelucado y sacando sus mejores pasos en la boda de Manuel Barreiro. No solo conoce a Barreiro, son compadres y salieron buenos para la fiesta. Este es el tuit que escribió Lozano en su cuenta de Twitter, aunque Lozano tituló el video, Ricardo Anaya, no niegues a tus amigos. A través de la misma red social, Ricardo Anaya respondió que lo que pasó, pasó. Iba a cantar. Lo que pasó, pasó entre tú y yo y que siempre sí conoce a Barreiro, pero que nunca le ha vendido nada. Este video del que les estamos hablando, lo están viendo ahorita en Facebook Live, si no es que no han tenido la oportunidad de verlo en sus redes sociales, en su Facebook, etcétera. En este video podemos ver a Ricardo Anaya bailando terrible, terrible. Y además, igualito. Y además, eso es lo que más miedo nos da a nosotros. No nos da miedo que vaya a la boda. Nos da miedo que la vea dinero, claro. Él y el jefe, Diego, son de la misma edad y se ven igualitos. Se ve exactamente igual. A ver, acaba de cumplir 39 años. En ese video tenía 25. En este video tenía 25, 26. Bueno, se ve igual. No sé si se veía terrible a los 25 o se veía muy bien. Ahora, no lo sé. Pero bueno, el punto además... Sí, ese no es el punto. Tiene el mismo corte, los mismos lentes, lo mismo todo. El punto es que supuestamente no sabía, no era cercano de Manuel Barreiro y fue a su boda. Ajá, él le había dicho, justamente a Carlos Loreten, despierta en el programa de Televisa, le había dicho primero que no lo conocía y luego que siempre sí. Entonces, para despejar duda, el día de ayer los rebeldes del pan publicaron este video. Y la respuesta, bueno, en redes, obviamente fue terrible. Bueno, ahí está Ricardo Anaya bailando. No, no puedo con la imagen de la peluca deslizándose de espaldas en una resbaladilla y con la peluca... Es que solamente una vez en la vida tienes 25 años, amado Vendaño. Hay que disfrutar. Exacto, pero el Chico Maravilla... Yo casi dos veces. El hombre Anaya publicó lo siguiente en defensa de este video. Lo primero es lo que dice es... Número uno, yo no le vendí nada a Manuel Barreiro. A ver, sobre esto... A ver, el problema no es que le haya vendido a Manuel Barreiro. Se supone que le vendió a una empresa que triangula y de cierta forma lava dinero. Las cifras son 55 millones de pesos. Obviamente no se lo vendió a Manuel Barreiro, que es el video con el que lo vemos en la boda. Dice número dos, si lo conozco. Ya aclaró las dudas entonces. Cosa que sería muy útil para la opinión pública saber. Ahora, dice Ricardo Anaya que efectivamente sí lo conoce. Y sobre el video específicamente dice lo siguiente. Álvaro Ugalde, mi amigo desde secundaria, me invitó a la boda de su hermana. Por cierto, eso fue hace 13 años. Ahora resulta que asistir a una boda es prueba de algo indebido. Aquí, bueno, no es prueba de algo indebido. Definitivamente en esto tiene razón. A ver, ir a una boda no es un delito. Medio ocultar si conoces o no a un hombre acusado de lavado de dinero. Y ese es un delito. Ese es el delito más grande. Dice estar penalizado. Bueno, al final, una vez más, esto no se debe de quedar. Si es que hubo algo fuera de la ley. Si cometió en su momento Ricardo Anaya algo indebido. Aceptó dinero que sabía que tenía procedencia ilícita. Que no se quede únicamente en un linchamiento mediático. Que me parece que es el objetivo del video. Porque al final son dos minutos en los cuales sale igual otras personas que no tienen nada que ver con el tema. Y perdón, nadie quiere ver un video de bailando en una boda hace 13 años a sí mismos. Y después, a ver, Ricardo Anaya tendrá que probar ante la ley si hay algo indebido. Sí. Y ya. Ahora, a ver, Manuel Barreiro. Nos han pedido mucho que explicamos este tema. A ver si más tarde hago un video así, literal, lo más sencillo de este. Con pizarro o sin pizarro. Sí, pizarro. Obviamente, lo voy a tirar. A ver, Manuel Barreiro fue señalado por el abogado Adrián Chamán McGregor. Como el responsable de una operación de lavado de dinero relacionada con Ricardo Anaya. Según él, es un ataque, de repente, un ataque de honestidad. Dos clientes llegaron con él, con el abogado, y declararon que fueron contratados por Barreiro para comprar por medio de una empresa fantasma una nave industrial por 54 millones de pesos a Junicerra, la empresa de Ricardo Anaya. El candidato de Por México al frente ya explicó, y esto sí lo hizo, explicó cómo adquirió el terreno, cómo construyó la nave industrial y cómo la vendió. De todo esto está pagando impuestos e incluyéndolo en sus declaraciones fiscales. Aclaró también que los recursos con los que le pagaron no son su responsabilidad. Es decir, dice Ricardo Anaya, pues yo no sé con qué me pagaron. Yo no sé si era dinero de sangre, dinero de lavado, dinero del cajero, no sé. Pues en el contrato de venta, la parte compradora declara que son de procedencia lícita. Hoy el PRI volvió a contraatacar preguntando ahora por qué si en su declaración 3D3 ganaba 90 mil pesos al mes, y esa declaración la dio él. Ahí sí es donde dice que no cuadran las cosas. Ahí sí, en serio, ahí sí ya neto, neto, no cuadran las cosas. Para comprar un terreno de 10 millones de pesos es bastante, bastante complicado cuando tú ganas 90 mil pesos nada más. Y digo nada más porque es... Porque sería como un millón de pesos al año. Al año. Sin gastar nada y sin vivir en Atlanta. Exacto, sin que tus hijos estuvieran en Atlanta, sin tener un departamento. En la escuela de gobierno. Sí, aquí y sin comer. Y con uniformes de... 10 años y de vivir prestado, como ya saben quién. 10 años así, apenas te alcanzaría a comprar el terreno de 10 millones. Ahora dice él que lo adquirió por medio de un crédito, pero en la declaración 3D3 no declara tal hipoteca. El crédito se supone que está... Porque estaba a nombre de su esposa. Pero en la 3D3 estás obligado a declarar los bienes de tus familias. No se declaró en este caso. Sí, ahí sí. Eso sí, mira, ahí te va. Además aseguran los priistas, recibió un préstamo, pero nunca ha ofrecido la documentación bancaria que acredite que recibió un préstamo. Ahora, yo encuentro esto muy sencillo. A ver, Ricardo Anaya, si estas son las preguntas que se te está haciendo, si tú no cometiste absolutamente nada ilícito, adquiriste de manera legal el terreno y lo vendiste de manera legal también, pues cállales el hocico a todos y presenta las pruebas. Presenta las pruebas, explica por qué no estaba en el 3D3 el crédito que pidió tu esposa y se acabó. Y listo, periódicas un el hocico al PRI, ya. Y ya hasta les ganas. Sí, exacto. Y otra cosa, pues al final ahorita lo que están hablando ya ni siquiera es de que si él sabía de dónde venía el dinero o no, esta triangulación de recursos que se dio. Sí. Ya no estamos hablando de eso, estamos hablando de que sí conocía a la persona que supuestamente está involucrado. Qué mal baila. Es que te estás enredando tú solo. Por un video en una boda hace 13 años real, él contesta, pues es que es un conocido, ya me invitó el hermano de la novia. Sí, es un compadre, el amigo de una mujer. Y en Querétaro todos se conocen. En otros lugares de la República, tal vez en la Ciudad de México, en la zona metropolitana, somos millones de personas. Y posiblemente no te pase eso. Pero cuántas veces en otras partes vas a un evento y sabes, y hay gente, y te topas con esas personas. Y podrías salir en fotos, en videos con esas personas. Mira, me cuido, me caso. Sí, mira, ahí te va. Esa es prueba para... No, ahí te va. Justo esa es mi crítica a todo este video. Y mira, el linchamiento es mediático. A ver, dos cosas. Sí existe el linchamiento mediático, que es lo que está sucediendo. Y sí es verdad que Ricardo Anaya tiene preguntas que responder. O sea, son dos cosas. Hay dudas que no están claras. Aquí lo que se exhibió es una cosa. El temple de Ricardo Anaya para meterse en una situación personal que no pudo resolver. Es que estoy impactado. O sea, ha sido capaz de agandallarse en la presidencia de su partido. Operó maravillosamente para desplazar a Margarita y a Mancera. Frío, con cálculo. Yo decía, este es un experto en esto. Bueno, le puso una... Estoy en radio. Le puso una madriza al... No, no. Al expresidente del PRI. A Manlio Fabio y Beltrán en un debate en televisión nacional. Y no puedes resolver un problema de un terreno. O sea, te metiste en ese berenjenal y no pudiste resolverlo. A mí, lo que quisieron hacerlo es exhibirle su personalidad. Y creo que lo lograron porque lo hicieron ver débil con una situación que no ameritaba. Era para que se lo quitara como un mosquito. Era para que te rieras. Era para que le dieras la vuelta. Andrés Manuel puso una secuestradora en el Senado. Y con la mano en la cintura, ¿eh? Y muerto de la risa. Y le siguen aplaudiendo, ¿eh? Es que Ricardo, ¿qué le habrá pasado al Chico Maravilla esta vez? Yo creo que no sirve el librito esta vez. Tal vez es su propia juventud incluso. Podría ser. Díganos 55, 3, 86, 32, 44. ¿Qué piensan de este video? De este peluca gay. Vamos a ir a un corte. Ya están en la maldita hora todavía. ¡Hasta la próxima! El PRI que representa a Morena es el PRI de los 70. Sí, de Gustavo Díaz Ordaz, o sea, de la matanza de Tlatelolco. ¿Y qué representa a Ricardo Anaya? Eso es lo que no me quiero saber. Es que no sabemos qué chingado representa. Ese es el problema. Pero es que es una mezcla entre Movimiento Ciudadano y el PRD y el PAN. O sea, es complicada. Yo creo que es un gobierno aliancista. No me parece. Es un tipo pragmático. A mí no me parece deshonesto. Sí, me parece. Mañoso. 54 millones no es nada. Mañoso, sí, sería lo que se utilizaría, exacto. Pero no es nada 54 millones. Comparado con los escándalos que hay. En general, no es tanto. ¿Y sería la persona más pendeja del mundo si por 55? Es que no sabes en ese momento, ¿verdad? Te iba a decir ahorita, yo creo que Ricardo Anaya es capaz de ir a buscar 55 millones y decir, aquí están, güey, ya déjenme chingar y ya, güey. ¿Sabes? Se compra, por ejemplo, un terreno y luego no lo ve como un negocio. O sea, ¿de qué querían? ¿Que lo vendiera más barato? Sí, exacto, no, estarías estúpido. Sí, no, ahí sí ya no voto por ti nunca. Yo prefiero tener un presidente que supa hacerle negocio a alguien que me diga, no soy dueño ni de una casa de nada, ni del Infonavit. Llevo toda mi vida trabajando y tengo 67 años. O sea, yo por eso a mí. ¿Qué hiciste con el dinero que ganabas, güey? O sea, ¿qué hiciste? Pobre que tus hijos. ¿Dónde te lo metiste, güey? Ajá, ¿qué patrimonio tienes tus hijos? Te los tomaste, o sea. Es, me preocuparía mucho. ¿Estás metiendo droga? ¿Qué chicas estás gastando con preguntas, o qué? Ajá. O sea, ni para estar pensionado. O sea, tiene 67 años. Mira, si mi papá trajera 200 baros en la cartera, yo estaría bien preocupado por mi papá y le hablaría, le diría, papá, ¿qué necesitas? No puedes vivir, eres una persona que, eres un ser humano. Ni una casita, de verdad, de verdad. Eres un ser humano, güey. O sea, y entiendo que los mexicanos es muy difícil hacerse de un patrimonio, pero, hombre, fuiste jefe de gobierno. Sí. Yo por eso... Estás en Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Señoras y señores. WhatsApp de confianza. 55-386-3244 La radio es confianza. Oigan, miren, vamos a leer algunos comentarios que nos envían a través del Facebook Live. Sé que siempre le ponemos más atención al WhatsApp de confianza, al WhatsApp maldito, que es el 55-386-3244, pero sabemos que a ustedes les gusta mucho colaborar. Ayer había mil comentarios, mil comentarios, en serio, mil comentarios en este programa en Facebook. Y hoy queremos responder a algunos de los que nos están mandando. Dice por acá, el elocuente Lalo Garrido, por cierto, dice, Anaya no tiene por qué regañarnos. No enojarse para dar explicaciones. Esto le costó mucho a Angélica Rivera en el caso de la Casa Blanca, ¿se acuerdan? Tampoco queremos que nos regañen por cuestionarnos las cosas. Claro que no. Ahora, dice él muy bien, está buscando el puesto más importante en este país y es normal que cuando surge la duda de corrupción pongamos atención en el tema. Ya no queremos más corrupción, ni con el PRI, ni con Moreno, ni con nadie. Y yo estoy completamente de acuerdo. A ver, claro que es incómodo que te estén acusando de lavar dinero. Pues sí, Dios de mi vida. Pero sal y prueba, sal y muestra. A ver, aquí están las cosas. No lo incluí por eso. Se me olvidó. Se me olvidó el crédito de 55 millones. Ups, sí. Se me olvidó. De 10 millones. Pero sal y da una explicación en lugar de regañarnos. Dicen por acá, al rato pensé que el arión de la Casa de 15 millones se refieren a la de Enrique Ochoa, supongo. ¿No? Sí. ¿Qué Casa de 15 millones? Pues ayer lo platicamos. Mira, la verdad es que si la casa cuesta 350 mil millones de billones de dólares y la adquirió con su dinero de forma legal, nos vale madres. Eso es un hecho. Si la casa costó 30 millones y la adquirió de manera legal, nos vale madres. Ahora el problema es... Si es del Infonavit y un solo taxi legal que haya tenido, es esta. Ahí está. Otra cosa es que los tiempos nunca son así. Ay, qué coincidencia que justo en Intercampaña, en el segundo lugar, aparezcan este tipo. Porque sí hay algo que tienen en común Pri y Morena en este momento. Y no es que entre ellos se están dividiendo las ratas para los plurinomiles. No, esa es otra que tienen en común. Esa es otra en común. Es que su enemigo en común en este momento es Ricardo Anaya. Y nadie está diciendo que Ricardo Anaya es inocente, que es una blanca palomita. Para nada. No, no, no. Hay que cuestionarle lo mismo, igual que cuestionamos los desvíos de Cedesol de Rosario Robles. Sí, sí, sí. De 6 mil millones de pesos con dinero público de la Secretaría de Desarrollo Social. Esos son temas también muy graves, que deberíamos estar igual de indignados. No me gusta esta indignación a conveniencia. Ahora, mira, es que eso es... Lo decían hace rato en Twitter. Nos enojamos mucho con el vecino que robó, pero cuando el que nos cae bien, el vecino que nos cae mal, pues no puede robar. Pero el que nos cae bien puede poner a quien quieras a robar, a lo que quieras. Ayer vimos esto de que la esposa del director del Universal trabaja en el equipo de Mil. Y yo, ¿what? La esposa del columnista de RT es la... Irma Sandoval, la esposa de John Ackerman. El suegro de Emilio Azcárraga. Está en la campaña de Andrés Manuel. No he visto que nadie les miente la madre por lo mismo. Es decir, lo que no se vale es la indignación selectiva. Exacto. ¿No? Si nos vamos a encabronar, encabronémonos por todos los corruptos que hay en todos los partidos. Ah, en este no. En los bueyes de mi compadre, sí. Y que tampoco haya una PGR y una PGR buena y una PGR mala, ¿no? Cuando sí funciona, el Pikminio dice, no, es que la PGR está investigando a tal. Y al día siguiente la PGR es el demonio encarnado. Ah, ¿por qué no estás investigando? Me encanta el Pikminio Ibarra porque cuando sale a defender, casi cosas sin defender. Es que la PGR ya lo buscó y no le encontró nada. Ah, pero si la PGR no le encuentra a alguien que le cae mal. Es que la PGR no está haciendo su trabajo por esto. Oigan, entonces funciona o no funciona la PGR. La justicia mexicana sirve o no sirve. Ya estoy yo confundido. Así va a ser el CICENTI. Funciona conveniencia. Funciona conveniencia. Es que todo es democracia conveniencia, indignación a conveniencia. No, si vamos a jalar parejo, vamos a jalar parejo, pero todo en su debida proporción. A mí me parece que el tema de Ricardo Naya se tiene que aclarar, pero tampoco podemos hacernos mensos y pensar que la circunstancia y el tiempo en el cual sale esto no tiene absolutamente nada que ver con una campaña que va a empezar en tres semanas. Lo problema es que te puse el PRI. Es que eso también. Sí, no ayuda mucho. Ahora, yo te voy a decir algo y lo estamos platicando en el corte, pero ahora sí se los vamos a compartir. Y esto es de manera personal. Yo creo que quien quede en segundo lugar se va a convertir. O sea, ahorita en las encuestas, para ponerle ya nombres, dice un dicho, el caballo que alcanza gana. Y eso lo hemos visto mucho en estas últimas elecciones de este siglo. Ahora, yo creo que quien llegue al segundo lugar entre Meade y Anaya se va a convertir el presidente de la república. Porque, a ver, lo puedo explicar antes de que se me avienten y se me enojen conmigo. Es muy lógico. A ver, el techo de crecimiento de Andrés ya está en el techo, justamente. Ahora, después, ¿Ricardo no ya tiene cuántos meses en pre-campaña? Nada. La pre-campaña que tiene Meade. Bueno, fue presidente de su partido y pagó millones de spots. Ándale, incluso eso. Exactamente. Yo insisto, en serio, se pelean tanto hoy el segundo lugar, porque en realidad el que quede en segundo lugar tiene todas para convertirse en el presidente de México. Pero ya no vamos a hablar del segundo lugar. Vamos a hablar del primer lugar. Vamos a hablar en todas las encuestas. Es el tercero, es más importante. No, ya hablamos del tercero. No, ya hablamos. Pero, ¿qué creen? Ya que estamos en época de mundial, encontramos el próximo Pulpo Paul. Es un valero. Ah, exactamente. ¡Guau! Ya tenemos nuestro propio Pulpo Paul. ¡Qué fantástico! Y es que, en verdad, nos vamos a volver locos. Ya le estamos buscando significados místicos a cualquier cosa. Cualquier tontería. Cualquier... Ya no voy a decir groserías. Pero hay alguien, ya saben quién, que está particularmente obsesionado buscando que algo le diga que la tercera sí es la vencida. Y hoy les digo a todos, ya lo logró. Pero, ¿ya saben quién ya triunfó en su tercer intento? La mala noticia es que es en el valero. Y es que Andrés Manuel López Obrador, aspirante a la candidatura presidencial por la coalición Juntos Haremos Prehistoria, se puso a jugar el valero y con ello demostró que no hay duda de que ganará en el 2018. Me queda súper claro. Claro, sí, si ganó en el valero supongo que es exactamente más. Está conectadísimo. Conectadísimo. A través de sus redes sociales, el tabasqueño publicó un video donde afirma que todo está alineado hasta el valero. Y dice Andrés Manuel, no es para presumir, pero todo se está alineando hasta el valero. La tercera es la vencida. Vamos a escucharlo. Cayo de hacha. ¡Crisera! 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 Cayo de hacha. Pues ahí lo tienen, señores. Andrés Manuel jugándose con el valero. El problema es que el capirucho se lo hizo y ese valero. El capirucho es verdad. Tienes toda la razón. Lo que representa. Ya vieron, esta es una prueba inequívoca de que Morena va a ganar. Es más, amigos, ya no vayan a votar. Se acabó. Ya el valero lo solucionó. Ya escogió al ganador. Ya todo está solucionado. El valero ya lo dijo. El baster sale de prisión. Adiós al avión presidencial. Que, por cierto, tengo malas noticias para quien sea que quiera vender el avión presidencial. Trump compró uno hoy. Sí. Se acabó el sueño. Se acabó. Bastante caro, la verdad. 3.4, si no me equivoco, billones de dólares. O sea, miles de millones. Miles de millones de dólares. Ahora, ¿por qué nos humillas? Teníamos el avión más padre del universo y llega Donald Trump y se compra el triple de caro. ¿Cuántos más Donald Trump? Ahora, en este video, en este video, ya le concedió hasta salir de la cárcel del Baestero. El universo ya le conspiró a favor de Andrés Manuel. Pero no tan rápido, queridos chairos. No tan rápido. Tenemos razones para creer que este video que les acabamos de mostrar estaba editado. Así que nuestro equipo de investigaciones especiales, o sea, Amado Avendaño y nadie más, se dio la labor de conseguir la filmación real de este video. Ahora sí, abran sus ojos, sáquense las orillas de los oídos, vamos a la versión real. Cagallo de hacha. Cagallo de hacha. Ojalá, ojalá que no resulte ser que el valero al final estaba cargado, que era propiedad de la mafia del poder. Ya saben, una táctica más para despistar a Andrés Manuel y desinformarlo. Oigan, hace rato. Es lo que a México necesitó. Una persona buena para el valero. Es lo que estábamos buscando. Yo tengo un trabajo para ti ahorita. Yo tengo un trabajo para ti que te voy a platicar. Ok. Ahorita en unos minutos más. Te va a gustar mucho. Así o sea. Y vas a llevar a mucha gente. Eso es lo más bueno de todo esto. Oigan, a ver, sobre Andrés Manuel López Obrador. Hace rato estábamos platicando con todo esto de que todo mundo, todos los políticos en este país hacen negocios inmobiliarios extraordinarios. Yo no sé cómo le hacen. Yo me metí a metros cúbicos a ver cuánto, si voy a comprar una nave industrial y nomás no. No puedo. No me alcanzan. No me alcanzan. Pero miren, estamos platicando de esto. Y en contraste con el caso de Ricardo Anaya, con el caso de José Antonio Meade. A ver, Ricardo Anaya ha sido muy claro desde que le sacaron, le filtraron que sus hijos estudian en Canadá, en Estados Unidos, perdón, en Canadá está de moda. En Atlanta. Ahora con esto, bueno, no ha sido muy claro con esto del terreno y la nave industrial. José Antonio Meade cuando le sacaron el que su casa era la casa más cara del universo y que comprobó que eran puras tonterías. A ver, yo nada más quiero preguntarles a ustedes en la mesa, ¿les gustaría que su presidente, sea quien sea del partido que sea, sea un hombre que no tiene ni en dónde caerse muerto? Es decir, estas tres personas vivieron del erario público. Uno fue jefe de gobierno, uno fue presidente de Acción Nacional, diputado federal y el otro fue secretario toda su vida. Dos de ellos adquirieron sus casas, sus patrimonios, techo para su familia, educación y el otro trae 200 varos en la cartera. Yo estoy bien preocupado, o eres el hombre más idiota del planeta que despilfarraste tu dinero, no sé dónde lo metiste, a quién se lo diste, o realmente no traes 200 varos en la cartera. ¿Quién debería ser el presidente de México? Un hombre que después de seis años, doce años, no lo sé, cinco, tres años en el caso de una diputación, ni siquiera ahorró, ni siquiera pensó en su futuro, ni siquiera se compró una casa, un techo, por el amor de Dios, aunque sea de Infonavit, de lo que sea, pero donde puedas dormir y caer ahí, o un hombre que no hizo nada de eso. Yo sí creo que las finanzas personales importan muchísimo. Claro que importan mucho, tan esas sí que es importante si están metidos en cosas que no son totalmente legales. Eso importa muchísimo. Eso también importa, pero hay que ponerlos, ¿por qué? Porque al final sí te define mucho como persona, independientemente de que te hayas hecho de un patrimonio, de una propiedad, de lo que sea, simplemente es haber utilizado con inteligencia tus recursos. 55, 3, 86, 32, 44, ¿qué opinan? Vamos a un corte y regresamos. Ya están en la maldita ahora. Facebook, Cayo de Hacha. American Express Black, o sea. Yo, yo la neta, no confiaría en alguien que, aunque sean tres años de diputado. Que dice que no tiene dinero. Ajá. Uno, porque siento que me vas a robar. Uno, invirtió en la campaña, solo invirtió en los campañas en su viaje, sí, sí. ¿Aún así le crees que traiga 200 varos en la cartera? No, no, es la hipocresía de decir, miren qué pobre soy, no tengo dinero, no tengo casas, no tengo cuentas, no tengo nada, declaro en cero. Sí, o sea, no, no, no. A mí me preocupa, y la gente escuchará eso y dirá, wow, me encanta. Sí, porque tienen la empatía, es como, cuando no, a ver, sí, la mayor parte, prefieren que los engañen. La gente vive feliz engañada. No significa que no vas a robar. La gente vive feliz engañada. Sí, sí, sí. O sea, de robar uno es una cuestión de moral, de ética, de educación, no tiene nada que ver con tu poder económico. Es que no sé si lo dijimos ayer o no sé si se lo dije a alguien más. A ver, es que ser humilde no tiene nada que ver con que seas rico o pobre, puede ser la mierda de personas siendo rico o pobre. Los pobres no son mejores que los ricos, ni los ricos son mejores que los pobres. Claro. Es más, quien hizo dinero, quien hizo un patrimonio, en realidad aprovechó mejor su vida. No, pero es que el asunto es, es, ay, tu pobre casa, ay, tu humilde casa. No, ni madre, mi casa ni es pobre ni es humilde. No, ajá. No, 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 me he partido la madre porque voy a minimizar lo que tengo. Eso es la religión. Eso no lo trajo. Es la religión, justo es la, la forma de educar. Tú tienes que ser pobre. ¿Por qué? Y el que tiene que ser rico es Dios. Ah, sí. Y tiene que ser rico nosotros. Sí, porque ser rico es malo. No te vendemos que tú estés, que tú te vayas al cielo, porque aquí, aquí. ¿Por qué ser rico es malo? En este país ser rico es malo. Entonces, los emprendedores. ¿Por qué, ajá? Porque hay más pobres que ricos. Sí, no, claro que entiendo eso. ¿Y por cómo se obtiene el dinero? Y te justifican la hueva. Son las personas que tienen barro. Es muy, muy, muy fuerte y algo muy, pero. Sí. Y te das cuenta cuando hay que ser más pobres. Entonces, el que tiene dinero. Y que aparte porque la mayor parte de la gente que ha hecho dinero en este país, es que si no, ayer les decíamos, güey, alguien sí hizo su, o sea, seguro sí. O sea, mucha gente sí hizo su dinero bien. O sea, sí hizo su dinero de forma legal. En la política no sé. Es más rico. Híjole, en la política está bien cabrón que hayas hecho tu dinero de forma legal. Amigos, se nos acabó la batería. Ah, no, mentira. De aquí Tere Mendoza dice, ya tuvimos a Fox. Él sí tenía dónde caerse muerto y cómo nos fue. Es que volvemos a lo mismo. Entonces, ya no quieres a alguien que no tenga nada, a ver cómo nos va. Es que volvemos a lo mismo. No es, o sea, a ver. No es competencia de a ver quién tiene más o quién tiene menos. Olviden si uno es pobre o es rico. Sabes que obviamente si tienes un buen puesto, si ya fuiste, ya gobernaste la ciudad, por lo menos tienes que vivir bien. O sea, no es diciendo que vive en la pobreza y que hay que tener un seguro y que sale todos los días con 200 pesos. No quiero que tenga un rancho en Chihuahua de 250 mil hectáreas. Señores, ya estamos de regreso. Están escuchando la maldita hora a través del 104.1 de FM, 1500 DM. Manejos de cadena, ¿nos están mandando algún mensaje en Facebook que esté interesante, que valga la pena comentar por ahí? Nos mandaron ahorita hace rato, ya perdí el comentario, pero decía que ya ven cómo nos fue con Fox, que Fox sí tenía un patrimonio y que no les fue nada bien. Entonces yo creo que su lógica es decir, bueno, ya tuve a alguien que tiene casa, voy a tener a alguien que tiene 67 años, que ha estado toda su vida viviendo del erario público y que nunca pudo hacerse de un pequeño patrimonio o de una seguridad económica. Y va para los tres candidatos. Bueno, dos de ellos sí tienen un patrimonio, pues es que te digo. Pues sí, tienen toda la razón. Y miren, yo les voy a decir algo que al parecer es hasta pecado decirlo. No, en serio, sí es pecado decirlo. Ser rico está bien. Ser pobre está mal. Nadie debería ser pobre está bien. Está mal si haces tu riqueza de una forma ilegal. Ese no es el punto. Y sobre todo cuando estás hablando de sentarse en la silla presidencial. No queremos tener un escándalo como la Casa Blanca. Nunca más. Eso es algo que no queremos tener y mucho menos que la persona salga a regañarnos en Televisión Nacional a explicarnos punto por punto de dónde hizo su riqueza. Ese no es el tema. El punto es que creo que sí hay que tomar en cuenta la manera en la que han llevado su vida en general. Claro. No nada más en un aspecto económico o financiero. La vida en general de cada candidato yo sí creo que es algo importante. Oigan, pues ahí lo tienen. Ahí está. Gracias por escucharnos en Facebook. Vamos a... Tenemos muchos temas, pero que esta hora no nos alcanza. No. Oigan, a ver. Trabajos para Giotts. Si estás buscando trabajo, escuchen muy bien, porque tengo un puesto muy importante para ti, Giotts. A ver. No los estoy engañando. Y no es lo que están pensando, bola de cochinos. Muchos han sido los esfuerzos para generar conciencia en la gente respecto al VIH, pero en México parece que las ideas parece entender a la gente. No paran. Oigan, en Campeche se encuentran los mejores creativos de este país. Fíjense bien. La Secretaría de Salud de Campeche realizó una campaña para la prevención del virus, del VIH, es decir, el VIH, el virus de inmunodeficiencia humana. Ahora, Giotts, ahí en Campeche están tratando de poner condones a la fuerza. Porque en Campeche están los puros estos. En vez de humo echan. Vale, José Karen. Pues sí, aunque no lo crean, crearon este programa en la Secretaría de Salud en Campeche, en el que utilizaron símbolos de la cultura pop que a todo mundo le gusta. Me encanta. Y Darth Vader tiene un mensaje para todos ustedes. Que sin gorrito no hay fiesta. Callo de H. El VIH no mata. El estigma y la discriminación sí. En los Capacits podrás encontrar servicios de prevención y promoción como parte fundamental de sus funciones, además de otorgar apoyo psicológico y de trabajo social tanto a las personas afectadas como sus familiares. Que tu salud sea la fuerza. Callo de H. Así es, señores. Darth Vader viajó por toda la galaxia. Y de todos los puntos en todas las miles de millones de galaxias que existen en estos universos. Llegó a Campeche. Así es. Por el Campeche conoce Star Wars. Según yo creo que llegó a la primera. Esta es la primera vez. Y le sacó la espada. La estrella de la muerte viene a asegurarse de que usen gorrito para la fiesta. Que tu salud sea la fuerza. Es lo que pronuncia Darth Vader y su Stormtrooper en el video. Así es. Que tu salud sea la fuerza. O sea, un recorrido. En este video hacen un recorrido por los centros ambulatorios para la prevención y atención del SIDA e infecciones de transmisión sexual allá en Campeche. Mientras la música. Dios de mi vida, Chubaca. Mientras la música de la película se escucha de fondo. Y para terminar, una gran frase. El VIH no mata la discriminación, sí. Así que, señores, si ya saben, si quieren controlar la fuerza, la fuerza de sus pantalones, usen un condón. Esto no es parte de alguna campaña de diputados o gobernadores. Miren, la verdad es que no se trata de eso. Se trata de su salud. Veamos el lado positivo. Cada spot usado por estas instituciones es una idea menos que los políticos van a tener en campaña y nadie quiere verlos. Para que no estén diciendo a alguien I'm your father y no sepas ni quién es. Ah, eso está lo mejor. Los mejores creativos están aquí en la ciudad de México. No los hubieran ido a buscar a Campeche, de verdad. Mira, yo como parte de DKT, DKT es una ONG que se dedica, de hecho, a la prevención tanto de embarazos en niñas de 15 años como a la prevención de enfermedades de transmisión sexual y ser embajador de esa ONG, pues creo que me hace sentirme orgulloso de que, bueno, pues por ejemplo, antes en Brasil tenían el primer lugar de embarazos de niñas de 15 años. Ahora, desafortunadamente en México, somos nosotros los que tenemos ese primer lugar de embarazos de niñas de 15 años. No sé si cerraron con Alepo, cómo hacerlo. Mucho de ellos no es nada más con las mujeres, sino es parte de un proyecto de educación sexual que incluso, gracias a nuestros diputados desde hace casi más de un año, querían eliminar las clases de educación sexual y la parte de educación sexual de los libros de la SEP, cosa que es terrible porque cuando tú comparas, no sé, los índices con países que además de que estén mejor económicamente, en cuestiones educativas, pues por ejemplo en los países nórdicos la educación sexual empieza, número uno, desde casa, y número dos, desde muy temprana edad, desde los cuatro, cinco, seis años, empiezan a darles a los niños, y eso no significa que los vas a incentivar a hacer algo que no corresponde a su edad. Ah, pero a Maduro le gusta esto porque él es como es parte del miembro de la familia. Ah, es que tú eres también miembro. Que no quiere que a sus hijos de Álvarez, que él sabrá cuando les diga, habla a sus hijos de ser carácter. Para que uno pueda decir, I am your father. Sí. Ahora, no es necesario que te asustes. Neta, se la van a creer que soy de la familia. Sí, ¿verdad? Ya, sí. No es necesario que te duermes de una enfermedad tan grave como el VIH, o que realmente tengas una responsabilidad tan grande, o sea, tan siquiera una enfermedad de transmisión sexual que sea común y corriente, pues ya, básicamente por lo mientras ya te tienes que inyectar mil cosas, y pasa un momento desagradable tan solo porque te descuidaste dos segundos y no tuviste la precaución o la prevención de ponerte un preservativo antes de meterla en cualquier lado. Claro. No la metan en cualquier lado. Miren, y si la van a meter, protéjanse. Bueno, sí, porque no sabes. Protéjanse, diviértanse. Por ejemplo, tú puedes saber en dónde está la tuya, pero no sabes quién más llegó antes, quién más pasó antes. Es verdad, es verdad. Es verdad. Las cosas son como son. Y sabes que los demás estaban muy indignados ayer que se viralizó este video, que obviamente está... te da mucha risa por cómo lo manejan. Pero al final están utilizando un recurso para hacer entender de un tema muy importante que va más allá de la discriminación sexual. Es decir, no importa que sea una persona contagiada, puede vivir su vida perfectamente si se protege y si lleva el procedimiento. Entonces, es quitar los estereotipos, número uno de aquellos que tienen el VIH. Y después, pues hacer conciencia de un tema importante. Y si lo van a hacer, con que pongan a Darth Vader y... Pongan a Mickey si quieren. Qué bueno. Ahora no sé si tengo un problema con Disney, porque recuerdo que Star Wars ya es de Disney y entonces sí. Ahora, ¿Star Wars sabrá eso? Oye, pues sí. ¿Sabrá eso? ¿Sabrá Star Wars que ahora Darth Vader anda vendiendo condones? No sé, pero qué bueno. Sí, mira, quién sea, como sea. O sea, si hay que pagar una multa, juntamos y la pagamos. ¡Yo, te la pagamos! El chiste es que existe esa comunicación y que existe de manera natural, porque justo no podemos seguir viendo el sexo como un tabú, y creo que eso es lo que ha propiciado que sigan existiendo. Y otra gracia de la religión, ¿eh? Otra gracia de todas. Otra gracia de la religión, llama la atención. Bueno, estamos hablando de ello y pues... Tanto que sí. Y está bien que haya sido Darth Vader por aquello que si te metes al lado oscuro... Al lado oscuro. Sí, por cierto, hablando de religión... No la metes al lado oscuro. Que te quise a la boca. Aquí están los creativos. Con cuidado. Hablando de religión, me mandaron una fotografía que tengo que verificar de Margarita y su nuevo Luke, y que la campaña de Margarita Zavala dice valores, que es una mujer católica... ¡No! Que se quita sobre la varazona. Oye, a ver, ¿será que todos los candidatos van a dar misa? ¿Quieren ser arzobispos? Porque ya llegó uno, ¿no? No, esto no es los legionarios de Cristo, o sea, es México, es un país. Pero a mí, ¿sabes qué? Me preocupa mucho en serio. Mira, si todos los candidatos ahora están olvidando la izquierda, están olvidando los derechos humanos, están olvidando los derechos de las minorías, esto responde, supongo, quiero pensar, a estudios que han hecho. Es decir, ellos han medido que la mayoría, supongo en sus estudios que la mayoría de los mexicanos está de acuerdo con lo que dicen, lo que piensan o cómo actúan. Y eso me preocupa. Somos un país en realidad que no queremos progresar en cuestión de derechos de minorías, derechos humanos, libertades. No, y aparte no es de minorías. O sea, estás hablando de legación sexual. Son hasta mayorías, sí. Es para todos, no nada más para las minorías, va para quien sea. A mí me tiene muy sorprendido la religión que hable de valores y que te diga si la quieres meter o no y por amor o lo que sea, pero que le dejen esta parte a los médicos que realmente no se puede seguir muriendo gente de enfermedades como el VIH. Oigan, entre otras cosas, esto me encanta porque, mira, yo no he sido particularmente, es más, lo voy a confesar, a mí me van a matar en la cámara de senadores, pero yo no soy fan de Justin Trudeau. Híjole, ya lo dije. Uy, ya te mostré. Un problema con Majo terrible, ¿eh? No, con Majo. Sí, ahí les va. El 100%, el 99% guapo, Justin Trudeau, se esfuerza por conquistar a todo el mundo y se nota con su sonrisa, su juventud y su carisma. Y aunque los senadores mexicanos siguen enamorados de él babeando, la verdad es que poco a poco se le va cayendo el teatrito, esta farsa de Justin Trudeau. El primer ministro de Canadá, por cierto que ahora es el paraíso de todos los corruptos mexicanos, el primer ministro de Canadá acudió en visita oficial a la India. Estuvo acompañado de su familia y con una estrategia diplomática terrible que llevó bajo el brazo, la verdad es que no entiendo por qué, sí entiendo por qué Justin Trudeau. Tantos medios canadienses como medios indios señalaron sus errores de vestuario y lo consideraron hasta disfraces que solo lograron ofender a los habitantes de esta nación asiática. Eso es lo que explicó Marie France Basso, una columnista canadiense que criticó mucho que básicamente Justin Trudeau se disfrazó para ir a India. Y cómo olvidar que llegó a una recepción en la embajada canadiense bailando el vangra, una danza tradicional. Vamos a ver el video y comentamos sobre Justin Trudeau. Cayo de hacha. Ya empezamos a discutir eso, ahí les va mi opinión. Justin Trudeau básicamente fue en una visita diplomática como primer ministro a la India. Ahora, de por sí las relaciones de Canadá y la India no son precisamente las mejores en este momento, Justin Trudeau se disfrazó de indio. Y esto no lo digo yo, lo dice la prensa de la India. Es más, incluso hay un quote, una cita en este artículo de Marie France Basso, en donde un medio indio, un medio de la India, le dice, Justin Trudeau vino vestido como indio y ni siquiera nos vestimos así. Es decir, exageró, la forzó, es como si se viene aquí y se encuentra caricaturizado. Exacto, y eso me preocupa. Es como... No lo hizo con mala intención. Vamos, o sea, no tienes que llegar a un lugar para caer bien, pero no está bien. Se la regó. O sea, tú vas a Guadalajara y te vistes, te pones sombrero de charro, pero no te pones todo el traje y las botonaduras no van así. No, 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 claro que no. Y ese traje no es el que usan todos los días. Imagínate que está ridiculizando la cultura. Sí, está ridiculizando la cultura. Es una persona que trata de tener empatía con el lugar y llevarse bien con la gente. A ver, primero, histórico. Entonces Bid lo hizo pésimo. Está defendiendo a Justin Trudeau esto. Nunca había pensado. Esto es histórico. Después, Justin Trudeau no fue el único error que cometió en su visita a la India. Exactamente. O sea, el tema de su disfraz y su apropiación cultural que fue él y su familia en diferentes puntos que visitaron iban vestidos con trajes indios que a ellos les pareció una caricaturización de su propia cultura. Esa es apenas la punta del iceberg. ¿Por qué? Porque Justin Trudeau tiene en su gabinete a cuatro miembros Sikhs. Los Sikhs son parte de una comunidad étnica en la India que llevan años, años buscando separarse de la India porque quieren formar la República de Jalistán. La República de Jalistán es la zona del Punjab, una zona separatista. Se cuenta que Nuevo León se quiere separar y tienes a unos regiomontanos en tu gabinete en otro país. En Canadá hay un grupo muy fuerte de Sikhs que están apoyados por estos miembros del gabinete. Son casi medio millón de Sikhs que viven. Y apoyan el partido de Justin Trudeau. Y apoyan el partido de Justin Trudeau. Esto causa tensiones con el gobierno en turno indio con Modi. ¿Por qué? Porque ya habían tensiones desde antes porque está prácticamente apoyando a un grupo separatista que en la década de los 80 cometió incluso actos terroristas dentro de la India. Cosa que es bastante grave. Este fue apenas uno de los errores. Después en otra escena diplomática que hubo durante la visita. Yo no me tengo la duda de que era el Sikhs porque hablaste del Sikhs y eso fue lo que yo. De lo que tú quieras. Wow. ¿Invitó a alguien que no debió? Invitó a un activista Sikh que justamente cometió un atentado en 1986 y que en el momento en el que la delegación canadiense en la India se dio cuenta que esta persona estaba en la lista. Armó un escándalo casi y los diplomáticos indios no van. Es como si vas a Morena y llevas a Carlos Arias de vuelta. Bueno, es como si invitas aquí a México un hombre que detesta a México. Es como si... Sí, porque prácticamente obviamente tuvieron que cambiar todo el protocolo, pidieron una disculpa, desinvitaron a la persona, pero esto fue apenas una de las cosas. Una de las cosas que pasó. Ok, del invitado eso no te lo discuto, pero realmente enojarte porque se puso un traje y excedió eso. Yo te voy a decir por qué. Perdóname, es una estupidez, es una toquería. ¿Viene Donald Trump y se viste de huichol? Todo el tiempo. Está bien. Todo el tiempo. Pero no nada más para ver a los huicholes. O sea, si lo hace Donald Trump sabemos qué clase de persona es, pero Trudeau no es así. No, ese es el problema. Trudeau es un ridículo. Trudeau es la persona más ridícula del mundo. Sí se pasó de ridículo en esta ocasión. Cuando vayan a ningún lugar no se compren nunca un sombrero, no traten de ser empáticos con la gente. No, sean empáticos. No le compren cosas a los artesanos mexicanos. A mí me pasa. Porque si no se compran el traje de acuerdo a cómo va todo, entonces son unos ridículos. ¿Qué está pasando en este programa? Es que tú no tienes. Pero ya le estamos viendo, ya estamos criticando básicamente todo. O sea, le estamos buscando todo. Yo sí creo que la rego, yo sí, Trudeau. Ahora, te voy a decir algo. En lo del invitado sí no te discuto nada, pero vestirse. Sí creen que se pasó. O sea, los indios se pasaron. ¿Y la prensa extranjera? Es una tantequita. No, pero a ver, es una. Mi empezó su campaña vestido mal de chabulo. Pero mi, si es mexicano. ¿Crees que? Ah, y. O sea, ningún extranjero puede venirse a vestir. Ah, no, pues quítale. A mí no me gusta que hagan eso. Mátenla a un gringo si lo ven con un zarape en la calle. Lo que no tenemos que hacer. Eso escaló muy rápido. No, va puesto. Tranquilo. Estamos criticando a alguien. Seguridad. Tenemos que aprender a respetar la cultura. No, tenemos que aprender a ser más. Tú como un mandatario que visitas un país, sobre todo multietnico, como es la India, tienes que ver justamente la línea entre el respeto y la ridiculización. Sí, a la banda no le gusta. Lo que hizo fue ridículo. ¿Por qué? Porque salen en el Taj Mahal, él y toda su familia, vestidos con vestimentas. Los indias, perdón, tú ves otras visitas diplomáticas que aparecen en el mismo lugar y están vestidos tal vez un poco más coloridos. Tendrán un detalle. Es como si Rocky viniera a México y se pusiera los calzones de la bandera mexicana. Ah, no, pero estás metido con un símbolo, Patrio. Si yo no hice eso, tampoco lo estamos llevando como a esto, algo más allá de lo que es un simple traje tradicional de un lugar. No, más ahora es grosería, no sé. No sé. Bueno, Justin Trudeau es lo que acabo de decir. Es que eso hace Justin Trudeau. Pero es más importante que un presidente, un mandatario de otro país vaya a este país a platicar cosas que realmente importan, a que la gente se meta a criticar que se vistió bien o se vistió mal. No le fue bien porque él quería traer inversión india a Canadá de más de mil millones de dólares. Podemos hablar de ese tema, pero no por aquí hablar de que es un traje. Y después de todo eso, imagínate de mil millones de dólares que quería llevar a Canadá de inversión extranjera. Guau, Majo está hablando mal de Justin Trudeau. Guau. No, le puedes quedar mal, ¿en serio? Guau, está diciendo que es un inepto trabajando. ¡Guau! Lo que se dedica es un inepto. Atolini, no regreses ya. No todo mundo es monedita de oro para caerle bien a todos. ¡Potruido flamíjero! Bueno, mira, ahí se va. Yo les voy a decir algo. Yo estoy súper a favor. Miren, si es Halloween, diviértense de lo que quieran, disfrájense de lo que quieran. Pero otra cosa es cuando eres el presidente de un país y vas a otro país y tratas de caricaturizar su cultura. Imagínense Peña Nieto vestido de... ¿Cómo podría...? De Apache, güey. De Apache porque fue a visitar... No sé. Es como... Claro que se van a insultar. O de Dalai Lama porque se fue al... Imagínate lo ridículo que sería Peña Nieto. Rapado y con... No. A Somalia y hay destinos. No, güey. O sea, no es así. Son mandatarios y creo que sí. Aparte sí había una tensión entre... Sí, ya había una tensión detrás y aparte incluso los canadienses y esto les va a sonar... Muy, muy conocido. Están muy enojados porque viajó con toda su familia y no le perdonan que en 2015 también realizó un viaje familiar a una isla privada, Aga Khan, con su familia, con dinero de los canadienses. Sí, es cierto. Y eso lo tienen muy reciente. Ahora, esto lo están considerando. Incluso la prensa decía... Yo sé que eres el fan número uno de Justin. Estabas hablando de Trudeau, no de Bieber, ¿eh? ¿Cuál es...? ¿O Timberlake? Trudeau. Oye, a ver, yo siento que en el 2015 se tomó unas vacaciones con toda su familia, la gente no lo recibió nada bien y esto parecía lo mismo. Se llevó a toda su familia, se fueron al Taj Mahal, se disfrazaron de indios, así básicamente, y se tomaron fotos. Es que terrible, ¿qué te digo? Que lo destituyen de su puesto. Nada más, déjame comentarte rápidamente que... Oye, es que ya básicamente estamos realizando la ropa de Justin Trudeau. Cuando vaya a la Italia no se compra ningún traje italiano. Venga, en un té de tilas. No, 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 pues es que... O sea, de ahí es más importante de qué hablar, que de cómo se viste que... Sí, sí hay. Sí hay, pero... Perdón, Dios, sé que tú preparaste, que tú eres la redacción y la parte informativa de este programa, que sientes que es una ofensa. Señor Fórmula... Yo tenía... A ver, ¿qué nos vas a contar más? Ah, no, nomás quería mencionar que... ¿Quién más en el tema? En el Campus Ciudad de México del Tecnológico de Monterrey, que hoy se despidió formalmente el Campus Ciudad de México, lo van a empezar a demoler. Es verdad. Hubo una ceremonia ahí muy emotiva, apagaron las luces de todo el campus, edificio por edificio que van a demoler. Fue muy emotivo entonces, sí. Sí, fue muy emotivo. ¿Dónde lo van a construir el nuevo campus? Ahí mismo. Ah, se va a volver a... Pues sí, por eso van a derribarlo todo. Estamos viendo imágenes justamente del Tecnológico de Monterrey. Ah, estuve ahí, la ceremonia. Y me imagino que va a ser espectacular el campus. Bueno, el Tecnológico de Monterrey siempre tiene campos espectaculares. Sí, 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 por ahí anda el proyecto bastante padre, la verdad. ¿Ya es público el proyecto? Ya, ya es público. Oigan, pues ya nos vamos, ya se nos acabó. Amigos, ya al parecer, ya el fan número uno de Justin Trudeau, por alguna razón... De Justin Bieber y de Justin Bieber es Giotts. Y de Timberlake también, pero me lo criticaron mucho en el Super Bowl. Así es un concierto de Justin Timberlake también. O sea, el hijo de Giotts se va a llamar Justin. Justin. Bueno, depende de dónde lo concibas, porque se está usando ahorita eso. Se está usando que si tú concibes... Que le pones el nombre de donde lo concibes. Se va a llamar Baños de Lidicillos. Baños de la prepa 2. Adiós, ya nos vamos. Nos escuchamos mañana. Recuerden que la verdad nos hará libres, pero primero nos va a hacer enojar. Adiós. Amigos, hay que irse para poder volver. Esto se llamó La Maldita Hora. Sintonízanos mañana en la misma batillora y en el mismo vaticanal. Con su bajeza bendidísima, Cayo de Hacha. Hasta pronto. Sintonízanos mañana en la misma batillora.